Estamos en Bogotá, 22 de enero del año 2020. Vengo de Argentina. Expectativas, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? ¿O qué esperas encontrar? No tengo mucha idea de qué me gustaría. Sí poder arreglar cosas que me parece que no tengo ahí resueltas. ¿Como qué? Yo le ayudo y después usted va complementando. ¿Hay tristezas? Sí, hay tristeza. ¿Listo? ¿La saco todas o le dejo alguna? No, me saca todas. Listo. ¿Hay miedos? Sí, hay miedos, sí. ¿Pánico, terror a las suegras? A las suegras no, pero sí hay pánico. Sí, sí, sí. ¿Complejos? A ver, complejos. El no ser excelente contadora. Por ahí el exceso de peso o no poder controlar mi peso. Bueno, creo que el tener miedo o el sentirme insegura me hace no estar muy tranquila en general. ¿Culpas? ¿Culpas? Sí, 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 soy culposa. Tengo una hija que tiene 29 años y hace 11 años que está en la facultad y este año le corté los víveres y quiero que empiece a trabajar y eso me genera una culpa terrible. ¿Está en la facultad y está estudiando? Sí, medicina. También no tengo una buena relación con mi mamá. Es como que... ¿Cómo llama tu hija? María Belén Ibañez. ¿Y le dices María o Belén? Belén. Belén. ¿Y tengo culpa con ella? Sí. Y ahora que empiezo con mi lista. ¿Digo? A ver, estoy escribiendo lo de tu mamá. Ah, bien. Mala relación con mi mamá. Sí. Listo. ¿Qué sigue? Y antes de venir acá estuve separada de mi compañero porque no estábamos muy cerca, andábamos llevándonos mal y él se fue de la casa y después volvió y volvimos ahora y estamos volviéndonos a vincular. Bueno, ahora que nos reconciliamos estamos bien. En realidad nunca estuvimos mal porque no somos de discutir, pero sí había como... éramos como buenos amigos. Y ahora volvimos. Listo. Mira, a ver qué más quiere cambiar o retirar. Aprovecha para que empiece vida nueva hoy. Bueno, buenísimo. Quiero tener seguridad en mi trabajo. Ahora... Nadie te la va a dar. Ni siquiera tu patrón te la va a dar. No, eso ya lo he podido comprobar. Porque mi patrón soy yo, trabajo de forma independiente. Y soy muy dura conmigo, pero muy dura. Pero lítico. Soy muy dura conmigo. Sí, en el trabajo. Quiero ser excelente y... Entonces cuando comete un error o para mí parece un error... En el trabajo. O tener más confianza, creo. Porque ahora, por ejemplo, yo soy docente en la facultad y vamos al concurso. Vamos a concursar las cátedras. Y antes de ir a concursar ya estoy dándome por perdido. Y entonces digo, no, tengo que estudiar como seis meses para preparar la materia. Y es una materia que yo doy. Pierdo objetividad en esas cosas. Sí, soy muy exigente conmigo. Muy dura. Pobre amigo. Y amigo no le ha hecho nada a usted. ¿Cómo? Migo no le ha hecho nada a usted. Pobre amigo que usted es dura conmigo. Pobre, sí. Y cuénteme qué le hizo amigo a usted para que... Nada. ¿Para no le ha hecho? No, no me hizo nada. Pobre amigo. Está mal hecho que usted se comporté así conmigo. Pobre. Pobre amigo. No, no. Nigo ha vivido con usted todo el tiempo. Sí. La ha acompañado en los momentos difíciles. Ay, sí. ¿Y usted la trata así? No. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Es verdad. Bueno, ¿qué más quiere cambiar o tirar? Eso. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Uy, mi papá. Uy, mi papá. Uy, mi papá. Es una persona muy especial, mi papá. Listo. Cordero de Dios que quita los pecados. Amén. Bueno, vamos a comenzar a ver qué sale. Bueno. Cierra los ojos. Vamos. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, muy sencillo, de exploración psicoemocional analítico. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida, triste o alegre, miedo o enojo, niña o papá. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que estás recordando o imaginando. Uno. Dos. Tres. Si era el día de noche. Cuatro. Lo que está sucediendo. Con quién estás. Cinco. Estoy con mi papá. Es de noche. Estoy en su auto. Y. Nosotros charlábamos mucho y había momentos en donde nos mirábamos y me decía, yo soy muy feliz. Y yo también le decía, soy muy feliz papá. Era como en ese momento darnos cuenta que había mucha alegría solo por estar charlando. Pero vamos a hablar con él, porque Raúl no ha muerto, lo que murió fue el cuerpo que él tenía, porque él tenía cuerpo, pero él no era brazo, él no era pierna. Es espíritu y ahora se puede comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, como te das cuenta a través de tu mente. Y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas con la mente. Sí. ¿Cómo te llamas? Silvia. Susana Chávez. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y cuatro. ¿Dónde naciste? En San Salvador de Jujuy. Ahora sí te pregunto, ¿pensaste las respuestas? No. No las pensaste, maravilloso. Ahora saluda a tu papá y pregúntale que si él está bien. ¿Estás bien, papá? Eso. Todo lo que tu papá está diciendo también repítelo para que quede grabado. Claro que sí, mamita. Yo estoy muy bien. Te extraño mucho, papá. Extraño cuando me decías que estaba todo bien o que iba a pasar. O que no había nada de qué preocuparse. O tu risa. O cuando me acariciabas la cabeza y me decías que no pasaba nada. Se ríe. Se está riendo y me acaricia. Y me dice que él está... Me dice que no llore, que él siempre está. Y se ríe. Raúl, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hija Silvia es fea o es linda? Se está riendo. Me dice, ¿cómo se puede preguntar eso? Entonces, díselo. A tu hija le gusta escucharlo. Y tu hija es inteligente o es tonta. Ay, se ríe. Me dice, ¿cómo puedo pensar eso? ¿Cómo puedes pensar eso, mamita? ¿Te sientes orgulloso de tu hija? ¿Cómo no voy a estarlo? Listo. Pues tu niña linda hoy vino a sanar algo. Y tú la puedes ayudar. Tu niña linda tenía tristezas. ¿Se las retiras todas? ¿O le hagas alguna recuerdo? No, dice que las retira todas. Todas, todas, completas. No dejes ninguna. Entrégale todo eso a tu papá. Ya está mamita, me dice. Te amo mucho, papá. Me dice que también me ama y que está muy orgulloso de mí. Dile que tú también. Yo estoy muy orgullosa de vos, papá. Y te agradezco mucho todo, todo lo que disfruté con vos. Me hace falta. Los miedos también se los quieres entregar a tu papá para que los lleve. Sí. Entrégaselos para que tu papá se los lleve. ¿O quieres dejar alguno de recuerdo? No. No, me cuento recuerdo. Retire todos esos miedos. Sí. ¿Complejos? ¿Quieres dejar alguno o se lo entregas también a tu papá? No, quiero entregarles todos mis complejos. Entréguenle todo eso. Todos, todos. Se ríe. Claro, cómo no se ríe de los complejos que tenía. Dices que gorda, como está de bien, hasta yo si fuera de mi papá me estaría riendo. ¿Ya le entregaste? Sí. ¿Culpas? ¿Se las entregas también a tu papá? Sí. Entrégale todo eso. Todas, todas. Bueno, Raúl, llegamos a un punto interesante. Tiene que ver con tu nieta Belén. Pero necesitamos que aconsejes muy bien a Silvia cómo comportarse a partir de hoy con tu nieta. Me dice que la deje, que es grande, que ella, que ella sabe cómo resolver. Me pone la mano acá, que esté tranquila. Listo. Entonces, ¿te tranquiliza ya? Sí. Listo. Entonces, tranquilízate. Punto siguiente, Raúl. Tiene que ver con tu esposa Elsa. Y tu hija. ¿Qué hacemos con él a un par de mujeres? Me dice que no le preste atención, que mi mamá es muy dura. Pero, ¿por qué es tan bien dura con ella? Tu mamá también es muy dura con ella. No le prestes atención. Sí. Raúl, llegamos a otro punto interesante. Lo que menos te imaginas. Tu hija es dura con ella misma. Imagínate, dura con misma, sabiendo que misma la ha acompañado desde que es una niña. Ay, se ríe. Claro, como no le das risa de eso. Yo peleando conmigo mismo es como asomar en el espejo y empezar a mandarle golpes y haciéndole mala mirada al que está en el espejo, sabiendo que soy yo. Entonces, imagina que me estén filmando y haciéndole en huecas al del espejo y haciéndole con los dedos toda clase de gestos groseros. Ay. Me llevan para el manicomio. Sí. Me recuerda que él me decía doña exaltación porque siempre andaba acelerada y quería que las cosas salgan rápido. Entonces, Silvia, ¿qué hacemos? ¿Perdonas a amigo misma? Perdona a amigo misma, por supuesto. Y no solamente por su puesto, por su vida, por su relación contigo, no solamente por el puesto. Sí. Sí. Bueno, punto siguiente. Bueno, Raúl, yo viendo la lista que me hizo tu hija veo que ya terminamos, pero es tu hija, hazle un examen, una introspección a ver qué le encuentras. Me dice que me tengo que dar tiempo para el disfrute. Date tiempo para tu disfrute. Eso es una orden. Y donde manda Raúl no manda Silvia. Es una orden de tu papá que te quiere ver descansar. ¿Qué disculpas le has a sacar? Me dice que no quiere que viva como él, que disfrute, que disfrute mucho. Bueno, pues ya lo sabes, es una orden de tu papá. ¿Y se cumplen las órdenes o se acaba la milicia en la Argentina? Ay. Me está abrazando. Entonces abrázalo tú también. Ay. Me dice que él siempre está conmigo, que me tengo que acordar nada más. Me dice que no me preocupe, que disfrute, me acaricia la cara. Raúl, en este punto tenemos dos alternativas. Uno, despierto yo a tu hija. O dos, la despiertas tú bien feliz, bien positiva, bien alegre, bien... No, es que es todo lo bien, Raúl, usted me entiende. Entonces, ¿qué decides? ¿La despierto yo o la despiertas tú? Me está dando un beso para que me despierta. Entonces, decidió despertarte él. Sí. 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 Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las emocionadamente felices. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces vamos a decir dónde estamos y hacer la despedida. Estamos en Bogotá, Colombia, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestros sitios, aureliomejía.com, en YouTube, busquen Aurelio Mejía, el canal, y también pueden buscar hipnosis y sanaciones. Encontrarán allí muchos videos de sesiones, de terapias. Y aprovecho para invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que comenzaremos mañana en esta ciudad de cuatro días de duración. Y a los cursos que haremos próximamente en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en Ciudad de México, en Ecuador, en Montreal, Canadá. Y aprovecho también para presentarles a Yolanda Vogt, que vino desde Canadá a acompañarnos en el curso, y es terapeuta en la ciudad de Montreal. ¿Podrías dar tus datos por si alguien quiere contactarte? Sí, primero, hoy es 21 de enero del 2020. Mi nombre es Yolanda Bojo, mi teléfono 514-521-8414. Me puede dejar un mensaje y también enviar un mensaje por WhatsApp. Mi correo electrónico es cestelajobo, arrobas, hotmail.com. Cestela con S. Cestela con S, las dos S. Bueno. Y Yolanda hace terapias en inglés, francés o español. Sí. En esos tres idiomas. Si necesitan, solamente pueden contactarme y con mucho gusto les daré toda la información. Y también les puede hacer terapias por internet. Por internet, por FaceTime, al límite por Facebook y Skype. Entonces, aprovecho para que no se les olvide visitar nuestro sitio, abrilomilla.com, donde está la agenda de contacto, la agenda de viajes y las personas con las que pueden hablar para separar sus cupos en los cursos de hipnosis, porque son cupos limitados. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.